Hola hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en este bello juego de Playtogether Chicos, les tengo una gran gran noticia y es que hay un nuevo cupón aquí en Playtogether Este día se los voy a decir, pero antes ¿Se recuerdan que ayer puse yo mis plantitas a crecer? Pues aquí están chicos Ya están dos preparadas, esta era azul, pero ayer este se me creció Así que puse la otra que tenía y ya está lista chicos Está súper bonita, solo está el girasol enano, todavía no está el mini girasol Todavía le hacen falta 3 horas para que crezca, así que voy a seguir esperando Pero vean que bonitas se ven, están súper súper bonitas Vamos a retirarlas ya, esta es la rosa Nos dan 70 billetitos chicos, wow Ahora vamos a ver esta otra blanquita, esta creo que se llama lirio Sí, este es el lirio blanco y no me fijé cuánto me dio ¡Wow! ¡Qué mal! Pero aquí podemos ver, ah me dio 30 billetitos Y ahora que ya plantamos todas las que nos regalaron Ahora podemos ver cuánto nos cuesta cada una Y vean, el girasol blanco, digo el lirio blanco Nos cuesta 10 billetes y nos dan al terminar Al terminar de crecer la plantita nos dan 30 billetitos La hortensia nos cuesta 20 y nos da 50 Lo único que hay que esperar del tiempo, ¿verdad chicos? Esta estará dentro de 6 horas La rosa que es muy muy bonita Nos cuesta 30 billetitos y nos da 70 Pero hay que esperar 12 horas Y la que a mí me encantó, me llamó mucho la atención Fue el mini girasol Ya que nos cuesta 50 billetitos Y de premio nos da una gema chicos Pero, pero, pero lo único malo es Que hay que esperar un día Pero bueno, 3 girasoles, o sea 3 gemas al día chicos Eso nos cae súper bien Así que voy a plantar girasoles Porque a mí me encantan las gemas Y voy a plantar otro girasol por aquí Y recuerden también chicos Que podemos recortar el tiempo de espera Lo único que hay que ver anuncios Y creo que solo son 3 veces las que podemos ver anuncios O sea, recortarle 3 horas nada más Esta estará dentro de 3 horas Uy, que lástima Que lástima que no va a estar todavía Pero bueno, hay que seguir esperando Hay que tener mucha mucha paciencia Bueno, ahora sí chicos A lo que veníamos que era Lo del cupón Para los que no saben cómo reclamar el cupón Pues entramos aquí Al telefonito Y le damos a esta parte Que se ve como un engrane Donde dice configuración Aquí en la configuración del juego Buscamos donde nos dice Ingresar el código del cupón Le damos ahí Y escribimos La palabra Así Este es el código Ya que En Vietnam Creo que han llegado al top De los videojuegos De la Play Store Y entonces Por eso nos van a regalar Este premio chicos Vamos a ver si es así correcto Sí El regalo se ha enviado A tu buzón Así que vamos a ver Qué es chicos Espero que sean gemas Por favor, por favor, por favorcito Ahora vamos a revisar El buzón Y que nos da chicos Nos dieron de recompensa Dos boletos de viaje Y cinco mil estrellas O sea, cinco mil billetitos chicos Vamos a recibirlo Claro que sí Claro que sí Bien chicos Está súper, súper, súper Mega genial Espero que nos sigan dando Más, más códigos Para recibir más premios Y si no se quieren perder De ningún premio chicos De ningún código Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en otro videíto chicos Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye Gracias.